Este próximo 17 de abril, la Universidad Autónoma Juan Misel Saracho realizará las elecciones de la Federación Universitaria Local, FUL, renovando el directorio. Sin embargo, el ente matriz denuncia que en la actualidad el comité electoral no estaría subsanando serias denuncias vertidas por estudiantes de las diversas provincias, lo cual en caso de no solucionarse a tiempo podría derivar incluso en la petición de anulación de todo el proceso electoral, lo que generaría a la universidad estatal un insulso gasto económico. No se está adecuando la convocatoria a los estatutos universitarios, no se está tomando en cuenta la elección de las fuerzas regionales que está enmarcado en el artículo 33 de nuestro estatuto, entonces por esto que estamos preocupados, porque cualquier denuncia de algún estudiante podría estar inhabilitando todo el proceso electoral, quedando en nulo para que nuevamente se pueda ya adecuar y reglamentar bien el estatuto. Podríamos estar hasta inhabilitando todo el proceso electoral, por más que lo realicen quedaría totalmente nulo y sin reconocimiento de la Confederación de Bolivia.